Cuando me vine de mi tierra el Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, o a lo mejor ahí quedaba en el camino. Por Arizona me dijeron cruzarás, y que te avientes por en medio del desierto. Por cierto un mexicano al que llamaban Juan, me dio la mano que si no estuviera muerto. El equipo de Yo Influyo se encuentra en el campamento de la caravana de inmigrantes que actualmente se encuentra en la Ciudad de México. Vamos a conocer su situación. Pues hemos salido de nuestra patria querida, ¿verdad? Solo por un motivo, porque no tenemos oportunidades de trabajo para salir adelante, para tener un propósito en la vida, para ser alguien en la vida, donde va en Honduras no tenemos esas oportunidades. No, pues durante, ahorita nos han venido ayudando. Bueno, desde que entramos a Guatemala nos han venido apoyando, desde que entramos a México también nos han venido apoyando con todo. O sea que sí, hemos sufrido, pero no con comida, ni agua, ni nada de eso, sino que simplemente nos ha tocado días caminar, así días pedimos alón. Entonces, pero por comida o agua nos hemos sufrido, sí los han apoyado bastante. Las mujeres recibimos el mismo trato que los hombres. Las únicas mujeres que recibieron un trato bueno fue las que las engañaron, diciéndoles que les iban a dar asilo político, pero al mismo tiempo lo que hicieron fue regresarlas a su país. Gracias a Dios nos han tratado bien en todo el camino que hemos venido, de Guatemala a México. Pues estamos agradecidos con toda la gente porque nos han apoyado en todo. Una es que no hay trabajo, y otra tenemos un presidente que es demasiado corrupto, por ejemplo, diputados, alcaldes, todo es corrupción, hay demasiadas muertes. Caminar, sol, lluvia, aguantar hambre, porque a veces no logramos alcanzar comida por la cantidad de personas que andamos. Pues de la medicina no me puedo quejar, gracias a Dios nos han apoyado bastante. Y quiero, no le quiero agradecer al gobierno de México, sino al pueblo de Guatemala, porque es el pueblo que nos ha estado apoyando. Porque el gobierno lo único que ha hecho es mentirnos, porque incluso habían dicho allá, estábamos en Sayula y nos habían prometido buses, y cosa que ya no se dio al final. Y entonces, los únicos que han colaborado es el pueblo, y las personas que vienen de otros países, que vienen en sus rastas, camiones, y lo que sea, y nos han logrado dar rai para llegar hasta ahora a donde estamos. Desde que salimos la misión se llama Estados Unidos, llegar a Ava, pero los están informando de que el presidente Donald Trump está poniendo muchos ejércitos en la frontera para no dejarlos pasar. Entonces, yo solo decirle de que la misión de nosotros es estar aquí ahorita, solo por unos días, para mientras miremos cómo están los resultados, seguir todos juntos hacia el sueño que llevamos. Aunque los han dicho que podemos pedir el asilo político acá en México, desde aquí donde estamos lo podemos pedir, para que se los haga más fácil. Pero la misión es llegar a Tijuana, y desde allá ver cómo se le toca el corazón a Donald Trump y los de la pasada, porque aquí no vamos criminales, aquí vamos personas con un propósito en la vida de querer luchar. Aquí en México, aquí en donde estamos, gracias a Dios, todo el trato ha sido bueno, se los agradecemos, porque llegando aquí, aquí se han portado súper mega bien. Hay pueblitos donde sí nos han rechazado, no han querido que estemos, donde hemos tenido que salir pronto de ahí porque no nos quieren, pero lo que es en la mayoría de los pueblos donde hemos estacionado, nos han tratado súper mega bien. La verdad, México siempre lo va a llevar en mi corazón, se han portado de una manera extraordinariamente solidarios, y pues pienso que para eso estamos, ¿no? Porque hoy somos nosotros, mañana puede ser otro país, y la verdad me siento bien agradecido y me siento protegido acá donde estoy, y lo único que quiero decir para terminar es de que le agradezco a México por esta solidaridad que nos está dando, y por acobijarnos en su país, y gracias México, y gracias pueblo de México. En la primera caravana de migrantes que ha llegado a la Ciudad de México, hay niños, mujeres, hombres e historias muy difíciles. Más allá de la situación política y económica del mundo, es importante que empaticemos con nuestros hermanos migrantes, ya que al final de todo, somos seres humanos, y como dijo el expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, el lazo más fuerte de simpatía humana, debería ser unir a las personas de todas las naciones y todas las lenguas. Reportó para Yo Influyo, Carla Martel.